Música Hola a todos, bienvenidos una vez más a este su canal en estilo de Carmen Perdón, me van a escuchar un poco fañosa, estoy enferma Pero como quiera quise hacerle un videito de las compras que tengo para la decoración Perdón, las compras que hice para la decoración de mi hogar de otoño No he podido decorar porque como les dije en un video, estoy pintando, estoy remodelando Pero les prometo que en esta semana o la semana que viene les voy a subir el video de mi decoración Ok, empezamos En Hobby Lobby Compré esto Esto es para, esto lo voy a poner para encima de la chimenea Voy a ponerlo por aquí Déjame decirlo también Entonces como pueden ver Hongwu Compré este cojín Compré, compré dos de ellos Déjame decirle que en Hongwu hay bellezas Yo quería comprar toda la tienda Pero no se puede También en Hongwu como puedes ver Compré tres de estos Esto tiene oro, plata y esto es como crema Este es igual al otro Y compré otro diferente Y compré otro diferente En Hongwu también Compré estas toallitas Para la estufa Para la estufa, para decorar la estufa También compré Esto fue en rosa Esta alfombra fue en rosa También en Hongwu Compré este blanque Esta frisita Compré este set de vela Perdóname si me escuchan un poco asfixiada Es como les dije Estoy enferma Ya estoy recuperándome Estoy un poco mejor Pero todavía me queda como que El asfixie Como yo padeco de asma También compré esta Cortina Estas son color oro Que están hermosas Y El Hobby Lobby Compré Este arreglo Esto fue en Hobby Lobby Hay que arreglarlo Hay que arreglarlo un poco Yo lo arreglo Esta Hay que arreglarlo Cuando lo vaya a poner Pues yo lo arreglo También compré esta calabaza En Hobby Lobby Y compré Esto también Déjenme decirles Déjenme confessarles Que estoy desesperada Pero desesperada Por terminar la decoración Pero todavía me falta Coger unos detallitos En la pintura Que iba a terminarlo hoy Pero como está lloviendo Más pinté mucho ayer Y la asma volvió Y se me activó Estoy esperando Curar un poquito más Para terminarlo Pero les prometo Que creo Que esta semana Esto es lo que falta de semana O la próxima Ya está El video de la decoración Porque estoy desesperada Y odio los regueros Tengo un regueros En la sala También en Hobby Lobby Compré esta Esta calabacita Prende ¿Ve? Está prendida No se puede ver bien Pero está prendida Y ahí está apagada También Y por último Y por último Compré Estas flores Esto es para la mesa Aquí le pongo Las servilletas Son unos anillos De decoración Y un salero Un set de sal Y pimienta Eso es todo Como les dije Me falta comprar Dos o tres cositas más Pero no las había encontrado Cuando fui De compra So que espero irle Estos días A De compra Valga las redundancias Espero ir estos días A comprar lo que me falta Para así subirle el video Gracias por el apoyo Gracias por ver mis videos Suscríbanse Compártanlo Y no olviden darle like Nos vemos Hasta un próximo video Bye Bye